Plata o plomo Repercusión, mucho me gusta Yo estoy encantado Así que aquí estoy, tío Y además, el otro día ganó la Supercopa de Europa En el Atlético de Madrid No está nada mal, ¿no? Ya no habla Antonio Adán Que lo tenemos por aquí Adán se ha puesto el 1 porque Jorge Blanco Cambia el número a Alemán Vamos a mirar un poquillo los dorsales Ponerle el 1 Adán es el 1, tío Ayer estuve mirando Los números oficiales Pero la verdad es que de todos no me acuerdo, tío Podría mirarlos Pero voy a hacerlo de memoria Correa ha puesto el 10 Cali Le más el 11 Calinic Es el 9 Por cierto Cameiro se ha ido a Valencia Creo que en el siguiente modo carrera Que empiece Ya Ya tendré puesto A todos los jugadores O casi todos Es que todavía no ha terminado el periodo de traspaso El periodo Y entonces Tío Todavía puede haber cambio Estoy mirando ahora mismo en internet, tío La concentración de ayer del Atlético de Madrid Que vienen los dorsales Estadísticas Jugadores Estadísticas, ¿no? No, aquí no pone los números, tío ¿Cómo lo pongo, tío? Creo que no salen Vamos a ver Yo creo que Gelson Martin es el 18 Si no me equivoco Temporada 2017-2018, tío ¿Por qué no me salen los dorsales de esta temporada? No sé Gelson Martin, ¿dónde está? El Rodríguez, el 14 Ya, tío Esto lo haré fuera de cámara Pero ya que estoy Voy a ponerle a los cuatro Así conocidos Adán, el 1 Botín, el 2 Arias, tiene el 4 Bien Coker, 6 Y Gelson Martin es el 18, tío Que en la Liga Española no se puede poner más del 31, creo Del 30 Creo que a partir del 25 ya es cantera El 18, que lo tiene Diego Cocha Claro, porque Diego Cocha se ha puesto su número, que es el 19 ¿Dónde está el Dieguito? Ahí está El 16, ¿quién es, tío? El 16 está libre Juan Frank Vente Zavi Yo creo que el resto está bien, tío Creo que está bien Vale Muchos me habéis preguntado también Ahora sigo leyendo comentarios Porque es que he estado buscando eso Muchos me habéis preguntado Que si Vinicio solo era la media y demás No, tío Yo lo he intentado crear hasta la cara Mirad a Arzu, tío A Arzu me ha salido bien, ¿eh? Incluso se parece Yo hago las caras mejor que el FIFA, por favor Bueno, Jerry Mina Le han cambiado la cara, tío Le han puesto parecido a la suya El Rodrigo es este Que mucho me habéis preguntado ¿Quién es Rodrigo? Gois Es un jugador que juega en Brasil Que la compró en Madrid también Igual que a Vinicius Pero creo que viene el año que viene Y es esta Vinicius A ver Vinicius tiene menos pelo Pero es que no No he podido, tío Ponerle menos pelo Y lo de Paulinho Me habéis dicho Que Paulinho está en un equipo Porque el FIFA lo pone Solo en un equipo Al tener más de 78 de media No sabía eso Eso la verdad es que no sabía Jorge Blanco Que preguntó ¿Quién era Rodrigo? Panda 6-6 Voy a avanzar un poco En el tiempo Y por cierto Voy a poner ya Entre Nacke y jugadores A ver Griezmann No Da aquí Da aquí ¿Cuánto tiene este? 63 de media Yo creo que no merece la pena Alemar Sí, ¿no? Este me habéis dicho Que es muy bueno Yo la verdad es que no No sé Y creo que lo voy a ceder Agüero Moyá Baré Este Rodri también Tiene que ponerse bien Pues tiene 78 Casi 78 de media Tiene Este La verdad es que no sé quién es Vamos a ponerle tiro Que es lo que casi nunca tiene Y un MCO En mi tipo de juego Tiene que tener tiro Ya me están hablando Por el móvil Yo es ponerme a grabar Y empecé a zoner Mi móvil Es automático Vamos a ponerle más regate Este tío Es que no para Es que no para A ver Los centrales Jiménez O Lucas Lo deberíamos de entrenar Un poquillo Lucas Vamos a ponerle defensa Vamos entrenándolo un poco Y Oblak Cuántos años tiene Es entrenable Todavía sería entrenable Pero este que tiene 21 Y 72 No tiene mala pinta Ahí está Vamos a ponerle A esta gente Mientras ¿Cómo cregaste a Vinicio? A Paulinho es libre Tío A mano Poco a poco La verdad es que he tardado Vende a Juanfra Y compra a Pavar Que es buenísimo Vamos a mirar Un lateral de leso La verdad es que Con Santiago a Arias El Atlético de Madrid Ha recuperado un poquillo Pero yo creo Que Necesita un lateral de leso Tío Porque ayer la Supercopa Tío El El Punto débil Del Atlético de Madrid Es el lateral de leso Vamos Está clarísimo Una oferta atrapada Por Jiménez 27 millones Yo Jiménez No lo voy a vender Así que Vamos a empezar Rechazando ya Eso ¿Cuánto podría pedir Por Jiménez? Hasta 44 Así que Ni la miro La oferta Ya quieren Entrenar otra vez Tío En pretemporada Tan fuerte ¿No? Vamos a mirar A papar A ver quién más me habéis dicho Por aquí Wilber me dice lo mismo Los cracks que están en China Aparecen agentes libres Y cuando inician Modo carrera Aparecen En equipos al azar Cracks Pero Solo Solo Que tienen una media harta ¿Sabes? Federico Barberde Rodrigo Betancourt Alfon Davis Pero Men Aunque no te guste el poquillo Es uno de los pilares Del Atlético Y no se pueden Y es verdad Tío Pero A mí no me gusta No vendas a Obama Es mi amigo también Capitán del juvenil Ya tío Tenemos aquí un amigo que Amigo de Obama Nada tío Vamos a buscar Por aquí Lautaro Tío Que rechazó Al Atlético de Madrid Y fue al Inter Pavar Que creo Que no se lo puse Al Al Bayern Múnich Porque Creo que está casi Casi eso Pero no No Va a terminar Cefisaje de Cuajá Pero yo creo que va a terminar En el Bayern Sí o sí ¿Qué mamá Habéis dicho Por aquí Tío Aúl Paletti ¿Qué más? No me gusta la alineación Tienes que mejorarla Intenta vender A algunos jugadores Vietos ha ido al Fulham Sí tío Ya Pero Hasta que no me llegue una oferta Yo creo que le he puesto A todos ya Que Los que no quiero que se vayan ¿No? Creo que sí Está incedible Está Todo como Tiene que estar Gameiro tío Gameiro Hay que ponerlo Transferible quizás O lo puse Kevin Transferible Fisad aquí Mi que fue un voto El 75 Llamarlo En el del Barça A ver ¿Qué hay por aquí? El de Freleche De la Roma Cipres Ahí como recomendado Peñalanda Me lo habéis dicho En uso Y no lo he probado Ese año Así que vamos A añadirlo Vamos A usarle un vistacillo Munir Portu Vamos A avanzar Primer partido Contra Leverton Yo creo que lo ganamos Facilísimo ¿No? En mi equipo El título ha puesto Simulamos Yo creo que lo tenemos Que ganar Y de Zao Por encima Ahí está Perfecto Compra a Ramsey Emilsen Gallego Yo a Ramsey Lo tengo En el modo carrera De la Arsenal Y no me termine De convencer No quiero Ceder a Aria La verdad Yo vendería Directamente A Juanfran Que creo que Debe de estar Ahí está Está un transferible Y Aria Me lo voy a quedar Tío Yo creo que Es un buen Lateral Una oferta Traspaso Por Kobe 57 millones Ya ves Tío La Juve Podría sacarle Hasta 94 Le voy a pedir 120 No creo que acepte Tache Mira en el Tokio Fuego Club Un joven Japón Que se llama Takefusa Kubo Fue uno de los afectados De la sanción Del Barça Me lo has dicho En otro modo carrera Pero yo no lo encuentro Tío No sé si en este Que está más actualizado Tchará Le voy a pedir 120 Tío Vamos a dar Normal Tío Yo creo que No viene Si viene Tío Pero este Se lo han metido En la nueva actualización Porque antes No venía Vale Me lo agrego Y Otro que ¿Qué me dijiste Tío? No me acuerdo Leí un comentario Yo había pensado Montar el Atlético De Madrid El tridente Mágico Que sería Lemar Mbappé Dembélé Que sería la delantera De Francia De los próximos años Aparte tenemos Griezmann ¿Sabes? Así que no sé Nos vemos En el siguiente Vídeo Ya sabéis Suscribirse Dadle a like De buen rollo Un sasso Like O plomo No 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 Gracias por ver el video.